Ehm... Jaque No, jaque yo Cuatro de espadas, no, eh, 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 eh Y sube, se come a su torre, eh, se la ha comido Se te olvida que yo tengo un as debajo de la manga ¡No a ver! Chavales, estamos aquí súper tranquilos Voy a coger la cámara El tito Pedro, let's go Estoy cabreado Porque el puto Cidine ayer en directo Hasta los cojones Yo quería madrugar y el cabrón dando golpes a la puta mesa No me deja dormir Se nos ha ocurrido una ideaza Vale, te crees que es coña, pero lo vamos a hacer de verdad No, no, al cien por cien No se si vais a ver este video o algo, porque a lo mejor si lo subimos Pero en principio nuestra idea es destrozarle El setup a Flex Tigo, Cidine ha dicho, bro, una mesa te cuesta Cuarenta, cincuenta euros, te lo compro yo Te lo pago yo, pero por favor te lo pido Déjame en paz, déjame tranquilo Eh, le da pereza, entonces pues vamos a aprovechar Que no tenemos nada que hacer hoy, vamos a destrozarle el setup Pero luego aparte, vale, vamos a hacerle un regalito Yo se lo voy a destrozar, pero solo por la venganza Yo creo que esta con una pavo o algo No, es que no se ni donde esta, pero bueno Como chocoyunglis, no hay Es que ya, esta el pasillo aquí al lado, ni siquiera voy a ir ¿Por qué me voy a hacer mis ilusiones luego quitármelas? Por favor, madre, os dejo aquí mi dirección de casa Podéis mandármelo por Amazon Prime Se va a puto cagar ¿Ves esto? Mira, 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 ves esto Jaque mate, cabrón Si vine, esto por la noche de ayer Esto por la antes de ayer Esto por mientras que yo estoy haciendo directo un terremoto No, eres tú haciendo string con la puta mesa Esto, pues porque me da la gana Y esto por aquí, y esto por allá Te va a gustar mucho, eh Te va a gustar mucho Eh, bro No más que lo que toca Por favor, de verdad, cuando veas este vídeo Te lo juro que es todo desde el corazón No se rompe Mira, pero mira esto Que retoma mi habitación Oh, oh Veinte mil likes y todo el mundo suscrito Bro No se rompe ni pa' Vuelve a probar What? Tienes que vamos a quitarla Esto, imagínate que se cae en un mirador Y ahí se que se cae Vale Vamos a montar la mesa Se nos está mirando a muerte Nos vamos un segundo, pero ahora volveremos Chavales, Flex lleva haciendo ocho vídeos de Tuneando su habitación abandonada Y se la estamos destrozando entera, tío Ehhh ¿Qué pasa, chaval? Ay, es que me da pereza Comprarme una nueva mesa A tomar por culo Te quedas sin mesa, chaval Iba bien, pero las cosas se están complicando Mirad, no hay mesa Bro, ¿qué coño ha...? A tomar por el culo 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 Vale, bro, eh Mira, o sea, mira, yo me voy de aquí, me cago en la vida Hermano, ha sido tu idea, ha sido tu plan Chicos, vais a pensar que soy malo Pero no, vamos a hacer algo bueno Como por ejemplo, el que Sidine lleva dos strikes en Twitch Vale, para que no lo sepa, pues también hace directos en el canal de Twitch Que ya le metemos una promoción, aquí está su Twitch Directos todos los días, ¿no? Yo creo, no sé Vale, Sidine hace cosas para que le banen Como por ejemplo, hace Y se folla en Nordax, en directo Incumple el artículo 3 de mis cojones Te ha pirado a muerte, hermano Sidine, de nada Tío, te has venido arribísima, mira como está la habitación La he liado Bro, espera, no, la he liado, la he liado ¡Graba esto! Pero que ya lo ha grabado, si ya todo el mundo lo ha visto, tío Hermano, cuando vea esto, tío, se va a rayar mucho, ¿eh? Hostia, que hace mal ¡Así es! Nunca me había caído bien ¡No! Rayo McQueen ¡Viva la copa pintor! ¡Aquitada! Y el obloz no va a matar Se ha jugado en casa ¿Dónde te sentaste, Sidine? Paul, he dicho que no le banen, ¿vale? Es que pueda seguir trabajando Él no estaría viviendo en esta casa si no fuese por Twitch Así que gracias a eso, va a seguir aquí mucho tiempo Bueno, pues ya no me hará más ruido ¿Cómo que es la mesa? Chavales, la mesa Se la liamos con el pelo y a día de hoy me siguen diciendo ¡Joder! Espérate, no con su filtro ¡Joder! ¡Qué cabrón eres, Alex! ¿Por qué le quemaste el pelo? Adivine ¿Cómo lo haces directo? Vale, hemos descansado un rato Vale, vamos Vale Yo no sé si a alguien le gusta dormir en cristales Pero mola A ver, ya fuera motivado, nos hemos pasado Nos hemos pasado muchísimo, tío Eh, esto lo hemos hecho de bromis O sea, tío Me he motivado, he visto una motosierra y he dicho ¡Eh! Vamos a poner una cámara por aquí Que Dios nos ha vencido Hemos pensado, hemos pensado, tío Recogemos algo Pero, tío ¡Somos youtubers! O sea, si nos pega No creo que nos pegue, ¿no? Le voy a decir Bro, te estamos haciendo un puto vídeo No me jodas 346 minutos más tarde Yo, yo me voy No, no, no Ven aquí, ven acá Luego me vas a echar a mi abuelo, hijo de puta Shhh, shhh, shhh Ay, qué perdiada Ay, qué pienso ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Esta es una serie? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué? Ivano, tenemos que recoger todas las cosas aquí Vale ¿Qué tal estás? ¿Ha sido bien? Pues a ti ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? ¿Qué? Vale, ¿qué? Eh, escucha, que vamos a hacer esto ahora, ¿bio? ¿Qué tal? ¿Qué vídeo es este? ¿Qué vídeo es cuando hablaba yo? ¿Para cuándo otro vídeo del setup y eso? ¿Estamos haciendo...? ¿Qué haces? Estoy grabando Hermano, somos youtubers Tío, que sí Que todo youtuber es mentira Y que... Vale, bro ¿Qué te pasa? ¿Qué es hoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer, bro? Te lo voy a decir ahora mismo Vale Lo que tienes que hacer es... ¿Qué era? Era tu vídeo Era tu vídeo Ah, sí Yo voy a la habitación a buscar las cosas y... No, no, no Escúchame, no, no Era aquí... No, cállate, cállate Era... Bro, tenemos que hacer un juego contigo No, no O sea, es un vídeo de... Crea un juego de cartas No sabes actuar, tío ¿Qué juego de cartas? Torneo de ping-pong Ya estás bien, tío ¿Qué hago? Entras y te llevamos a la puerta como siempre y tal, ¿vale? Va, coño Porque no pasa nada No hay nada Vino lo del Chupitz o algo ¿Crees que es para ti el vídeo? Por cómo estás actuando, 100% ¡Felicidades! 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 A ver, bro, ¿cuándo fue tu cumple? ¿Cuándo fue tu cumple? 5 de enero Pero no celebramos eso Te lo hagamos que llevas... ¡Tres meses de casa! Espero que te guste Por favor ¿Te gusta? ¡Hostia! ¿Y en el doorless? ¿Eso no es su sitio, no? Tío, te has sentado mal Oye, has cambiado de sitio en la guarda, ¿no? ¡Me gusta! Es gracioso este vídeo Pero tenemos... Monsters ¿Qué tenía que hacer? Ah, que hay cámara, ¿qué tal? Piensa, ¿vale? Escúchame, escúchame ¿Te acuerdas que siempre me quejo de que...? No me hace ni puta gracia, tío No me hace ni puta gracia Bro, siempre me quejo Porque da golpes a la puta pared con la mesa Y mírala ¿Cómo? Cuando te pasas un... Te estoy diciendo que te lo has arreglado Bro, que ahora en vez de tener cuatro patas Tiene una Bro, mira, ¿no te gustaba Naruto? ¡Montarra! Tenemos que salir otra cosa ¿Quieres ver más imágenes? ¿Pero solo o con tus amigos? Con los pichas siempre Con los pichas Bienvenido a la escuela de la White House Nordax es porque, tío Te han baneado dos veces No quiero que te banees más Deja de follarte Hombre, banear... No voy a poder ni hacer streaming así, tío Tío, ven, ven, ven Mira a mi moto, por favor Ven Te lo has tomado mejor de lo que pensaba, bro ¿Por qué, tío? ¿Y por qué no? Porque yo no voy a tu puta casa A partirte la madre Vale, pero esto que vas a ver ahora Te va a gustar Mira lo que le he hecho Puede ser un puta Lamborghini A ver tu adornos Mira lo que le he hecho a la moto Mira allá, allá ¡Guau, tío! ¿Te gusta? ¡Lo has compensado! Me compraste una mesa exactamente igual Igual, qué más grande Qué guay, tío Muchas gracias Y la puedes poner... Mira, la puedes poner del color que quieras Bro, que esto es... Irreversible ¿Qué te he dicho muchas veces? Dime que hay algo más Bro, tío, eres tonto ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú? Bro, cómprate otro escritorio y tal Y tú, guau, qué pereza, qué pereza Tío, hemos ido a tomar... ¿Y me rompes ese? ¿Qué has ido lejos a comprarlo, tío? ¿Qué coño tiene que ver el puto Snorlax? ¿Para qué no te van a ir? A ver, ahí cero, coñas Ahí se nos fue un poquito Vale, chicos, esta era nuestra táctica El regalo era este y no le está gustando Bro, tío, qué más grande, coño, mira En serio, mira, coño, qué gordo, tío Bro, en serio, tío Vente, mira, tú, vamos subiendo Vamos subiendo Si un día no os encontráis a Mike por casa Mike, corre Corre, gordo Hostia de locos Bro Bro TARAN SORPRESA SORPRESA Es el mejor regalo del mundo No, no te pongas de rodillas Que puede que te claves algo Creo que tengas un poco de papel A ver, yo sé Te he quitado un palito ahí de papeles ¿Te acuerdas del Snorlax? Pues ahora está dieta Que te calles Ahora está dieta Y nada, mis panas Hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias a mis amigos Déjate un like, suscríbete Yo creo que le ha gustado Sí Tío, déjate un motor Chao